En el fútbol hay instantes que nunca se olvidan, descubre los momentos más memorables que hicieron historia en el campo. El 28 de junio de 2012, el delantero italiano Mario Balotelli tuvo una actuación magistral contra Alemania, llevando su peso a la final de la Eurocopa 2012 y dejando una imagen icónica para la historia. Lionel Messi tuvo la oportunidad de clasificar al Barcelona frente al Chelsea, pero el destino le jugó una mala pasada y falló un penal crucial. Con todo el Barcelona volcado al taque, el español Fernando Torres, quien ya había anotado 7 goles con la camiseta del Atlético de Madrid, y selló la clasificación con una corrida memorable y una definición que dejó atrás a Valdés. El niño Torres anotó un gol al final del partido que dejó al Camp Nou atónito. Se jugaba la prórroga en un partido que iba uno por uno con los goles marcados precisamente por los protagonistas de esta historia, Marco Materazzi y Zinedine Zidane. El francés le ofreció su camiseta al italiano, pero Materazzi respondió que prefería a su hermana, lo que llevó al famoso cabezazo de Zidane al pecho de Materazzi, resultando en la tarjeta roja que el árbitro Horacio Elizondo le mostró al astro francés. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Inter y el Milán fue suspendido en el minuto 71 debido a las bengalas que llovieron sobre el estadio de San Siro. Una de ellas impactó en el hombro derecho del portero brasileño del Milán Dida. Esta fue la forma en que los hinchas del Inter protestaron, indignados por la anulación de un gol de Esteban Cambiaso. Un disparo de Salah desde fuera del área parecía destinado a poner en ventaja a los Reds, pero en el minuto 90 el veloz Walker intervino para salvar a su equipo, con una chilena sobre la línea de gol desvió el balón en el último momento. Ahora echemos un vistazo a la historia reciente de dos grandes futbolistas, Lionel Messi y Erling Haaland. Tan primero recordamos el día que Messi anotó 5 goles en la Champions League. Fue la victoria del Barcelona por 7-1 frente al Bayern Leverkusen en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, el 7 de marzo de 2012 en el Camp Nou. En esa ocasión, la pulga brilló bajo la dirección de Pep Guardiola, marcando un repoker, dos goles con su pierna izquierda, uno con la derecha, y aprovechó un rebote del portero rival. Por su parte, Erling Haaland, estrella del Manchester City, se convirtió en el tercer jugador en la historia en marcar 5 goles en un partido de Champions League. El noruego, fiel a su apodo de androide, desmanteló todas las esperanzas de Leipzig en el juego de vuelta de los octavos de final, logrando un hat-trick en el primer tiempo y contribuyendo a la histórica victoria del Manchester City por 7-0, avanzando hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League. El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, rompió el récord de goles en una temporada de la Liga de Campeones con este tanto, con su décimo quinto gol ante el Bayern Múnich en la vuelta de las semifinales. Ronaldo marcó el tercer gol del partido en el minuto 34 y superó el empate a 14 goles que mantenía Colón el Messi del Barcelona y José Altafini del Milan. Ahora entienden por qué su celebración fue tan efusiva, ¿verdad? En la final de la Copa Confederaciones 2013, entre Brasil y España, el defensor brasileño David Luiz evitó un gol de Pedro al salvar un disparo en la línea de gol cuando el marcador aún estaba 1-0 al final del primer tiempo. Es hora de rememorar el día en que un arquero recorrió casi 100 metros para evitar un gol de Rooney. Joe Hart protagonizó esta memorable atajada. Tras ir al área rival en busca de un gol, tuvo que regresar a toda velocidad a su arco al ver que estaba desprotegido, corriendo casi todo el campo de juego. Se lanzó de espaldas para desviar el remate del crack inglés. Observemos a Neymar, el prodigio del fútbol, y también a Neymar, el actor mundialmente famoso que en la Copa del Mundo 2018 presentó su mayor actuación. Esta vez, sin embargo, nadie le creyó al brasileño, ya que sus volteretas interminables no engañaban a nadie. El 3 de abril de 1999, en un derbi entre Liverpool y Everton, Robbie Fowler simuló que inhalaba cocaína. Los aficionados de Everton habían acusado a Fowler de ser drogadicto, y él respondió a las acusaciones celebrando su gol de esa manera, deslizándose por el césped como si estuviera inhalando la droga. El 15 de septiembre de 2009, Emmanuel Adebayor, protagonizó una de las mayores provocaciones en la historia del fútbol. Solo un mes antes, el delantero había dejado al Arsenal para unirse al Manchester City, lo que fue visto como una traición por los aficionados del equipo Goner. Durante el periodo de traspasos, recibió una avalancha de críticas e insultos. Así que, cuando anotó en el minuto 80 del partido, se dirigió directamente a la grada donde se encontraban los hinchas del Arsenal y celebró el gol en sus caras. Posteriormente, el tegolés explicó que no podía quedarse en silencio después de escuchar a 5.000 personas insultar a su familia, que no tenía nada que ver con la situación. Este histórico gesto le costó una multa de 25.000 libras esterlinas impuestas por la FA, pero según el propio delantero, valió la pena, ya que se sintió tan liberado como si hubiera salido de la cárcel. Casi al final del partido, en el minuto 120 se produjo una falta a favor de gana cuando todos esperaban los penales. Pant sí lanzó un centro con mucha precisión. Muslera salió en falso y el balón le quedó a Pia, quien disparó a portería. Luis Suárez sacó el balón bajo el arco, pero su despeje quedó para un remate de cabeza de Asamoah, que iba directo al gol y nuevamente Luis Suárez lo sacó de la línea, esta vez con la mano. El árbitro sancionó penal y expulsó a Suárez. Guillén ejecutó el penalti para asegurar el pase a las semifinales, pero su tiro se estrelló en el travesaño. Así se pitó el final del partido y la definición se iría a los penaltis. Ni el mejor guionista de Hollywood habría podido escribir un final tan dramático como el del 9 de junio de 2013. A los 97 minutos, el árbitro decretó un penal en contra del Watford con Anthony Knockhardt, listo para ejecutarlo. Sin embargo, Manuel Almunia, el ex portero del Arsenal, detuvo el penalti y también rechazó el rebote, dando inicio al milagro de Watford. La defensa despejó rápidamente y comenzó un contraataque letal. El centro llegó al área de los Foxes, el portero no pudo despejar. Y Troy Dini remató de volea, sellando el 3-1 final y asegurando la clasificación de los Hornets. A la final del playoff de ascenso a la Premier League, los hinchas no podían creer cómo habían pasado de una derrota casi segura a la victoria. Un jugador como CR7 que desea participar en todos los minutos de todos los partidos no se tira al suelo fácilmente. Por eso, cuando el mediocampista francés cometió una falta y Cristiano Ronaldo mostró grandes gestos de dolor y lloró desconsoladamente. Los peores presagios se apoderaron del mundo entero. La figura portuguesa parece estar al borde de abandonar el partido por una lesión en la final de la Eurocopa 2016, el encuentro más importante de su carrera. A pesar de los rumores sobre una posible rotura de ligamentos en la rodilla, CR7 decidió seguir con sus compañeros en la gran final del torneo continental. Fue entonces cuando un jugador llamado Eder, que solo había anotado 8 goles en toda la temporada, logró marcar y llevar a Portugal y a todo un país a la historia del fútbol. Y en ese momento el CR7 protagonista, activador y campeón regresó, robando el protagonismo al entrenador Fernando Santos, quien dejó al equipo en manos de la estrella que minutos después levantaría el título que se le había escapado en 2004. En una entrevista, Colum Wani recordó la final de Qatar 2022 y confesó que es difícil soportar saber que tuviese en sus manos el balón que podría haber desatado la alegría de todo tu país. Las finales pueden ser increíblemente emocionantes para algunos y crueles para otros, pero casi nadie tiene la oportunidad de jugar en ellas. Juan Mata recuerda que en la final de la Champions League entre Bayern Múnich y el Chelsea, el marfileño Didier Drogba estaba devastado y temía que iban a perder. Mata le dio ánimos, diciéndole que aún tendrían una oportunidad. Esa oportunidad llegó en un córner que Mata ejecutó y Drogba lo convirtió en gol con un cabezazo. El partido se fue a penales, donde Drogba anotó el último tiro para asegurar el triunfo definitivo, que llevó al equipo londinense su primera Champions League. Al final Mata tuvo razón y Drogba pasó de una tristeza total a una alegría indescriptible. Van Dijk era el único que no tenía confianza para ejecutar el tiro, aunque no tuvo más opción que hacerlo. Sin embargo, para suerte de sus compañeros, el disparo impactó en la parte superior del travesaño y el rebote fue aprovechado por su compañero, desatando la euforia de los fanáticos y de Jurgen Klopp, quien ingresó al campo para celebrar con Alisson ese gol que llegó como un verdadero regalo. Con los Hotspur ganando 5-0 y la posibilidad de un sexto gol en el aire, Hugo Lloris cometió una falta y fue expulsado del partido. De manera inesperada, Harry Kane, quien había sido el delantero estrella con un hat-trick, se puso el uniforme del arquero francés. Jerónimo Barrales ejecutó un tiro libre que el británico no pudo detener, ya que la pelota le jugó una mala pasada y terminó entrando en el arco después de tocarla con las manos. Sin embargo, nadie podía reprocharle nada ya que el partido estaba claramente ganado. La terrible defensa del Manchester United regaló el empate con un patoso Harry Maguire, que se dio mal la pelota, la mela la luchó y la recuperó. Y Tanguy Dombele apareció desde atrás para mandar la pelota a la red, no sin previa ayuda de Maguire, que para completar su desastrosa jugada le cambió la trayectoria de Gea. En el minuto 97 del partido, Genoa-Milán, el arquero del equipo Rossoneri, Mike Magnan, fue expulsado. Sin cambios disponibles, Pioli decidió colocar a Oliver Giroud en la portería y el delantero francés terminó salvando a su equipo con una tajada espectacular en los últimos minutos. Finalmente, el Milan se llevó los tres puntos y se consolidó como líder en solitario de la Serie A. La intervención de Giroud fue tan crucial que fue incluido en el once ideal semanal de Italia como arquero. Wood Whitworth chocó de manera poco profesional a Lionel Messi en el partido de cuartos de final en Qatar 2022. Más tarde, ya en los pasillos del estadio, el argentino le negó el saludo a Lionel Randés y cuando estaba dando una entrevista empezó a insultar a Wood Whitworth, a quien le dedicó la famosa frase. La leyenda del Barcelona señaló percibir faltas de respeto por parte del ariete del Besiktas de Turquía. Tal vez no te hayan contado toda la historia, pero ahora ya la sabes completita gracias a este canal, así que suscríbete ya mismo. Cristiano Ronaldo comenzó el partido del Manchester United en el banco siguiendo las instrucciones del técnico Ten Hag. El astro portugués observaba con ansias el transcurso del partido esperando su oportunidad para contribuir al equipo. A medida que se realizaban los cambios, R7 no fue convocado para entrar al campo. Al final del encuentro, el Luso fue uno de los primeros en abandonar el terreno de juego. Visiblemente molesto por lo ocurrido. Este episodio se sumó a los tensos capítulos entre el DT del United y la leyenda que les brindó la Champions League. Ahora veamos a Kim Pembe, que se lesionó jugando para el PSG en pleno ataque del rival, pero exigiendo más de lo que era un cuerpo normal podría soportar. Supo defender a su arquero en un ataque en donde el equipo parisino tenía la desventaja numérica. Esa jugada hizo que su técnico lo aplaudiera por salvar el partido. Inmediatamente fue sustituido entre el aplauso de los hinchas y jugadores parisinos. El Eintranche Frankfurt, dirigido por el español Omar Mascarell, sorprendió al Bayern de Múnich en la final de la Copa de Alemania en un partido marcado por la intervención del VAR. El final fue polémico debido a un posible pénalty de Kevin Pryce Boatec sobre el español Javi Martínez que el árbitro Félix Sawyer desestimó tras revisar las imágenes. En el saque de esquina siguiente contó el Bayern, incluido el portero Sven Ulreich, en el área del Eintranche. El equipo de Frankfurt recuperó el balón y Gassinovic tuvo un camino libre hacia la portería contraria, anotando el definitivo 1x3 que le dio la copa al equipo de Mascarell. El gol del Bayern fue obra del polaco Robert Lewandowski en un partido donde el Eintranche logró controlar al Bayern con un impresionante despliegue físico. Egipto se clasificó al Mundial de Rusia 2018 después de 28 años fuera del torneo. Tras una definición de penales, el país africano se convirtió en el décimo quinto en asegurar su lugar, gracias a un gol decisivo de su estrella Mohamed Salah. Los jugadores celebraron eufóricamente la hazaña, incluso el arquero del El Hadari subió a la parte superior del arco y desde allí animó a los miles de asistentes al Estadio Borg, el Arab de Alejandría. En el partido entre Tottenham y Olimpiakos, la pelota salió por la banda durante una jugada dinámica. El astuto alcanzapelotas entregó rápidamente el balón al lateral, que a su vez lo pasó a Lucas Moura, quien se entró para el gol de Harry Kane. El nuevo entrenador, José Mourinho, no tardó en felicitar al joven por su papel crucial en la jugada que llevó al segundo gol de su equipo. El portugués lo felicitó con un apretón de manos y un abrazo. En el Juventus Stadium, Cristiano Ronaldo finalmente consiguió el gol de chilena que tanto deseaba. El delantero portugués del Real Madrid anotó el 0x2, logrando su particular doblete y acercando al equipo blanco a las semifinales, mientras Zidane lo admiraba desde el banquillo. Además, los aficionados de la Juve también aplaudieron el gol, reconociendo la majestuosidad de la jugada del comandante. Situaciones como estas son raras, por lo que el portugués agradeció sinceramente el reconocimiento. El 13 de noviembre de 2012, Zlatan Ibrahimovic marcó un gol memorable con una chilena en un amistoso contra Engaterra. Este gol fue reconocido como el mejor gol del año de 2013 y le valió el premio Puskas. El 13 de mayo de 2012, Sergio Agüero hizo historia al marcar en el minuto 93 el gol que permitió al Manchester City ganar la Premier League después de 44 años, cuando el equipo se agotaba y todo parecía perdido. Agüero emergió para cambiar el destino del partido. En ese momento, la realidad superó a cualquier ficción. Y con ese gol, el Kunz aseguró un lugar eterno en la historia de la Premier League. La euforia estalló en la casa del delantero de Leicester, Jammie Bardi, cuando el árbitro Mark Clatterburg pitó el final del partido de Stamford Bridge entre Chelsea y Tottenham, que terminó en empate y coronó el equipo de Claudio Rinieri como campeón. Las esperanzas de Leicester se renovaron cuando Gary Cahill redujo la diferencia, pero la verdadera celebración llegó con el gol del empate de Eden Hazard en el salón de Bardi. Los jugadores festejaron el gol con gran entusiasmo y contuvieron la emoción hasta el final del partido, cuando se desató el éxtasis. En 1995, el inglés Jammie Red Cap envió un centro al corazón del área. La pelota quedó a disposición de René Guita, quien decidió no atraparla. En su lugar retrocedió para ejecutar una jugada memorable que quedaría en la historia. El escorpión, como se conoció la genial acción del colombiano en el estadio Wembley, se convirtió en un momento inolvidable. El máximo goleador de la historia de los mundiales le dejaba su lugar en la final del mundo del 2014 a un tal Mario Gotze. Una jugada de Shrule, otro sustituto que recibió en el centro del campo, se fue hacia la izquierda tras desbordar a dos defensas argentinos y centro hacia el área, donde se había desmarcado Gotze. Allí, el ex del Dortmund, solo, controló con el pecho y cruzó con la pierna izquierda a la pelota ante Sergio Romero. A los 11 minutos, Atalanta llegó el gol. Desbordó profundo por la banda derecha con Zapacosta. Su centro cruzó toda el área y llegó hasta Ademo, la Luckman. Entró por la izquierda y anticipó a un desconcertado Ezequiel Palacios. 15 minutos después, encaró el suizo Haka. Le tiró un caño y se perfiló para disparar desde la media luna. Los alemanes atacaron sin lastimar y el plan de Gasperini se completó con otro gol de Luckman. El Atalanta conquistó su primer Europa League y puso fin a la racha de 51 partidos sin perder esta temporada del Bayern Leverkusen alemán. En el minuto 92 del partido, el equipo dirigido por Sven-Goran Eriksson estaba perdiendo 2x1 contra Grecia durante los eliminatores para la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Inglaterra necesitaba ganar o empatar para clasificar al Mundial, pero fue en ese momento cuando David Beckham apareció con un golazo de tiro libre para empatar el encuentro y darle sí la clasificación directa a Inglaterra a la Copa del Mundo. Minutos finales en la final de la Carabao-Cov y fue allí que Van Dijk desataba la locura de la afición red al filo del final de los 120 minutos, ya que el córner pateado por Tsimikas fue aprovechado por el neerlandés para poner el único gol del partido. Ese fue el que da la décima EFL-Cov al Liverpool y asegura un título en la última campaña de club. Para entender el fenómeno alrededor de Diego Armando Maradona, hace falta revisar su partido ante Inglaterra en el Mundial de México 86 y su conquista más emblemática, el gol a los ingleses. Aquella jugada que inició en la mitad del campo de juego esquivando rivales y piernas hasta llegar al borde del área y definir frente a Shilton el gol de la victoria argentina. Aquel tanto fue coronado más tarde como el gol del siglo XX. Desde un córner, desde la derecha llegó un centro y fue Costas Manolas quien se anticipó en el primer palo y marcó el 3 por 0. El central griego había sido el otro que había anotado en su propia puerta en el duelo de ida, por lo que su conquista resultó en una revancha personal. El Barcelona intentó por cielo y tierra conseguir el descuento que les hubiese dado la clasificación, pero se encontró con una Roma que bien plantada en el fondo de la cancha le negó cualquier posibilidad de marcar. Sipiwe, Tasha Balala, quedó en la historia grande del fútbol por convertir el primer gol de Sudáfrica en el Mundial 2010 que se jugó en dicho país y que hasta el momento es la única nación africana en poder organizar un evento de estas características. El hombre marcó una atención después para su seleccionado en medio de su Copa del Mundo, lo cual sin dudas es más importante, teniendo en cuenta lo que significó aquel partido. Las probabilidades de victoria para el Real Madrid eran realmente bajas frente al City, pero el fútbol sorprende. El partido estaba 1 por 1 y la serie 4-5 para los ciudadanos, cuando en los primeros 60 segundos de descuento Rodrigo volvió a sacudir la llave. Dani Carvajal sacó un centro con veneno desde la derecha y Rodrigo de Cabeza venció la resistencia de Ederson e igualó la serie. Cuando Brasil más lo intentaba apareció el portero Thibaut Courtois para decirle no al Scratch. El portero de Bélgica se estiró al máximo para evitar el gol de Neymar, así decir que Bélgica pasó a las semifinales de Rusia 2018. La doble atajada es Shevchenko en el tramo final del tiempo extra de la final de Champions a cargo de Dudek se recordaba como el principio del fin para el Milán en Estambul. Este señor sí que se merece una capa de superhéroe. Segundo, solo eso faltaba para que caiga el telón, pero faltaba un acto más. Sergi Roberto marcó un golazo en el tiempo de descuento, culminando la remontada y asegurando la clasificación del equipo. Neymar realizó un excelente centro que fue rematado a la red por su compañero. El FC Barcelona logró una victoria histórica por 6-1 contra el PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. De forma increíble e imaginable, Macedonia del Norte se puso 1 por 0 arriba sobre Italia en los últimos minutos de la semifinal del repechaje de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022, dejando sin mundial a la zurra. El equipo dirigido por Robert Mancini la buscó todo el partido y tuvo algunas opciones claras, pero Alexander Trapskowski finalizó sus esperanzas de asistir a la máxima fiesta del mundo. Moura puso a la guinda su inolvidable actuación con el gol más agónico de la temporada 18-19 en el minuto 95, tras aprovechar un pase interior de Dele Alli en una jugada iniciada por Fernando Llorente, que bajó todos los balones que le llegaron. En mayo de 2019, Lucas Moura marcó un hat-trick contra Ajax en 51 minutos, en el Johan Cruyff Arena, para llevar al Tottenham a su primera y única final del Champions League en la historia del club. Lisboa, 5 minutos de añadido y 1 por 0 perdiendo Real Madrid ante el Atlético de Madrid, pero entonces sucedió. Minuto 92-48, Luka Modric saca de esquina y Sergio Ramos marca de cabeza. Increíble, aquella fue una final que ha pasado a la historia no por el resultado final de 4 por 1 para el Real Madrid en la prórroga, sino por aquel cabezazo, por el momento y por la liberación de tensión que supuso. Jack Grealish entró como cuchillo de mantequilla en el área madridista en el minuto 86. Superó a un Eder Militao, para luego poner una pelota con dirección a portería. Si no entraba directa, Phil Fonden estaba para remacharla. En una histórica salvada, Ferland Wendy evitó el tanto de la propia línea de gol con un despeje que golpeó a un jugador inglés y cuyo rechace, contra todo pronóstico, acabó fuera de los tres palos. Kylian Mbappé quedó mano a mano con Gregor Kove, el arquero del Dortmund, y lo dejó en el camino con un toque sutil hacia la izquierda, pero su remate no fue del todo certero. Pese a sus escasas posibilidades, el defensor tuvo premio y sacó la pelota al córner evitando el 1 por 0. Mane remató ante la salida de Ederson, pero pegó en el palo y regresó. Stone reaccionó y quiso reventar, pero no pudo porque el arquero se le tiró encima y lo bloqueó. La pelota volvió a tomar el rumbo al arco, pero el defensor se recuperó en un instante y despejó sobre la línea en una jugada increíble. Neymar fue abuchado al final del partido, pero se fue sin guardarle rencor a la afición de Rennes al darle su camiseta al niño que se abrió paso en la cancha para abrazar al astro brasileño el domingo en la Liga de la Francesa. Neymar acompañó al niño y caminó hacia el costado de la cancha, gesticulándole a los guardias de seguridad de que la situación estaba bajo control y que no quería que interviniera. Neymar acabó sacándose su camiseta para dársela al niño. Ni árbitro ni juez De gol pudieron ver la discreta mano de Miros Labgloss en el área de meta, aunque para los detractores del quinto árbitro esta puede ser una muestra de que no sirven para mucho. Lo cierto es que es comprensible su error. La jugada rápida y la propia cabeza del alemán tapa su sutil movimiento con la mano. El árbitro, aunque dubitativo, concedió inicialmente el tanto. La defensa protestó e incluso llegó a formar una pequeña tangana con el delantero. Finalmente, Klos se confesó al árbitro lo irregular de su acción y este finalmente lo anuló. El partido de la octava jornada de la Premier League que enfrenta este domingo al Newcastle y al Tottenham fue interrumpido por el árbitro poco antes del descanso, después de que un aficionado sufriera un problema de salud al parecer muy serio en la tribuna. Con el marcador 2x1 favorable a los londinenses, los Spurs se disponían a ejecutar un corner cuando algunos de sus jugadores se precipitaron hacia su banquillo para pedir al médico del equipo que apudiese con rapidez a la tribuna opuesta. Tras unos minutos de interrupción, el árbitro pidió a los jugadores que se retirasen a los vestuarios y la difusión del partido fue interrumpida. Pasados unos minutos, los jugadores regresaron a la cancha para hacer ejercicios de calentamiento para arrendar el duelo. Poco después, ante los aplausos de los aficionados reunidos en St. James Park, Ronaldo acabó con la esperanza de la visita en dos minutos con sus goles tempraneros a los 16 y 17. Primero con un toque suave cambiando la trayectoria del balón tras un desvío defensivo al servicio de Carvajal y luego con un testaterazo picado en tiros de esquina que hizo estallar al Bernabéu con el empate parcial apagando al nerviosismo de lograr la hazaña. Cristiano puso color a las viejas gestas que dieron forma a la historia del Madrid con un triplete para los anales de la historia del madridismo y clasificó a su equipo para su sexta semifinal de la Liga de Campeones consecutivas. La histórica remontada red se completó con el tiempo de descuento gracias a un héroe inesperado, el defensa croata de Han Lobren. La remontada se había completado, el conjunto del recién llegado Jürgen Plopp pasaron de estar de 3 a 1 a ponerse en ventaja así la remontada estaba completa, pasaron de ir perdiendo 3 a 1 a ganar el cotejo 4 a 3. En la última jugada del partido, Garán Cuol quedó con el empate a su disposición, giró y sacó un derechazo que tenía destino de red pero apareció Dibu Martínez y con su brazo izquierdo tapó un remate que se festejó como un gol junto a Nicolás Otamendi y Enzo Fernández. El peligroso Arjen Robben se escapó en velocidad y antes de quedar mano a mano con Chiquito Romero, Macherano apareció como gran salvador estirando cuerpo y alma para tapar el remate del holandés. Era casi el minuto 90 y el argentino se lucía. David De Gea ataja un disparo de Philippe Coutinho durante el partido de Ida. De los octavos de final de la UEFA Europa League, entre Liverpool y el Manchester United del 10 de marzo de 2016 en Anfield, tal vez sea una de sus mejores intervenciones. De manja, Vidic era un defensor aguerrido y no le importaba incluso darle un cabezazo al suelo para interponerse entre la pelota y la portería. ¡Qué cojones! Solito, Lukaku cabeceó al medio del arco y, a puros reflejos, Ederson la terminó sacando, enviándola al tiro de esquina. ¡Milagroso! Todo esto ya a los 87 minutos. En otro centro, al área que Gossens ganó por la izquierda y le mandó al corazón del área chica, el arquero brasileño se convirtió en una de las figuras de la final. Al minuto 97, el silencio y la incertidumbre se apoderó del escenario inglés, debido a que el árbitro del compromiso, Pitoc, cobró desde los 12 pasos para el Copenhague. Frente al balón se paró Lerarger, quien se encontró con la estirada de Onana, que salvó los muebles a los Diablos Rojos y por fin saboró un momento de gloria en Old Trafford. El arquero del United sonrió al final, recibió los aplausos de los hinchas del rojo de la ciudad de Manchester y de sus compañeros de equipo. Sin duda, todo un desahogo para Andreo Onana, que venía siendo muy criticado. El otro criticado era Harry Maguire, que les dio el gol de la victoria. ¿Cuál de todos estos momentos es tu favorito? El mío será el preciso instante en que le des al botón de suscribirte. De regalo te dejo estos momentos superhumanos.